ProVision ISR, solución en sistemas de videovigilancia, tiene este importante tema para compartir. Iniciamos. Bienvenidos a nuestras sesiones de entrenamiento que ProVision ISR ofrece. El día de hoy vamos a conocer el servicio de DDNS de ProVision ISR y cómo configurarlo en nuestro DVR con sistema operativo OSEA. Este servicio nos ayudará a asociar nuestro DVR a un nombre de dominio dinámico que nos servirá para accederlo de manera remota. Para ello, ingresamos a la página ProVision-ISR-DNS.com. Hacemos clic en Registration y proporcionamos los datos requeridos. En Password, por seguridad ingresamos una contraseña alfanumérica y hacemos clic en el botón Subnit. Con nuestra cuenta, podemos crear hasta 28 dominios de forma gratuita. En la siguiente pantalla, vamos a crear nuestro primer dominio. En el campo Request Domain, escribimos el dominio que le vayamos a asignar. Comprobamos que el dominio esté disponible y nos enviará a MyDomains. Creada nuestra cuenta y nuestro dominio, vamos a nuestro DVR para registrar el dominio en el equipo. En nuestro DVR, vamos a Settings y posteriormente a Network y DDNS. Activamos la casilla de Enable. En DDNS Type, vemos los diversos servicios de dominios dinámicos. Para ProVision-ISR, elegimos Meet DNS. En el campo Server, ingresamos ProVision-ISR-DNS.com. En el campo Domain Name, el nombre del dominio que acabamos de crear. Finalmente, en User y el Password, agregamos información que definimos previamente al registrar nuestra cuenta. Para verificar que la información ingresada es correcta, hacemos clic en Test y finalizamos con el botón Apply. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de ProVision-ISR. ¡Hasta pronto! ¡No olvides darle like y suscribirte! ¡Hasta pronto!